La idea principal de Tanglito era hacer una música original. Principalmente nuestro primer disco, Emigrante, que tiene 12 temas, 12 canciones, son todos temas originales. Pero después, por un tema así como de desafío, tomamos un par de canciones inglesas que no tienen nada que ver con el tango y las llevamos al tango. Esos son dos temas que uno en Rumanda y otro en Shades Islands acercaron a un montón de gente que no estaba interesada en el tango hacia el tango. Pero nosotros no tenemos problemas con respecto a eso. O sea, hacemos tangos clásicos también como voy a hablar y estamos sabiendo que todo es así a experimentar y funcionar. El público es principalmente joven, supongo. Es amplio. La verdad que es bastante amplio. O sea, también depende en qué país. Y en Europa en general hay público que ronda de la 25 a la 40 o 45 años. Y en América Latina no solo. Quizás el espíritu de Astor Piazola con los hermanos. De Astor Piazola. A Ramón. Hace poco Andrés Calamaro, su palizano, grabó con los tigres del norte. Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, el tango es un género muy amplio. Está en un grupo como el nuestro, que funciona con la electrónica. Hay grupos de tango o orquesta de tango que hacen una versión más tradicional o más cercana a lo que era el tango de los 40. Hay grupos contactantes, hay muchas cosas. Te diría que tal vez lo más interesante que está pasando en los últimos años es que justamente esa variedad está permitiendo que haya cosas nuevas muy distintas, ¿no? Todavía, todavía, salvo los grupos más similares que son nuestros, que no tienen problemas en esto de funcionar, de experimentar más, todavía el tango está en un proceso como la recuperación. Acudieron muchos años donde el tango fue un poco olvidado. Era como la música de los viejos, de la gente más grande, en los 70, en los 80. Y recién en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, volvió el tango a ser parte de la movida cultural más joven. Entonces ahí se acercaron nuevos compositores. Es como un proceso que se está dando ahora. Entonces te diría eso, que hay músicos que se animan a hacer cosas nuevas y a experimentar y a arriesgarse y a componer. Y todavía queda también un sector del mundo del tango que está por ahí todavía con un espíritu un poco más conservador. Estamos en ese doble proceso. El tango tradicional surgió como una fusión de diferentes estilos de música, ¿no? Como la milonga, la banera, la payada... Y nosotros tratamos de mantener ese espíritu fusionando diferentes estilos de música. Y bueno, cuando decimos el disco híbrido tango, el 2000... Lo empezamos a grabar en el 2004. Este... Es como que tratamos ahí de fusionar el tango con flamenco, con... De voz a no... O sea, tratamos de llevarlo hacia otro lado. Este... El tema del electro tango, que a veces es una pregunta que nos hacen en todos lados. Es una parte más del tanguito. El tanguito es música de Buenos Aires y estamos abiertos a experimentar. El tango, cuando se inició, era originalmente canción triste, melancólica. El tango era... Eran historias tristes, tengo entendido yo. Ustedes, la música de ustedes, ¿cómo la... ¿Cómo la dirían? No es como el tango original, triste, melancólico. Tenemos... Creo que el ser humano, a lo largo de su vida, tiene una etapa de alegría y otra de ustedes. Es... Y nosotros tratamos de... De representar a la expresión... No nos queda... No nos queda con la parte triste. ...de tangueto, y a toda la gente de Chihuahua. ... No nos queda... No nos queda... ... ... No nos queda... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.